Petare, la mayor barriada de Caracas y bastión del chavismo. Aquí los vecinos también sufren los vaivenes de la economía de Venezuela. Pese a que el rostro de su comandante, como todavía llaman a Hugo Chávez, aparece junto al del presidente Nicolás Maduro, algunos aseguran que no es lo mismo. Esto está ahorita un desastre, lamentándolo mucho, es la realidad. Es un desastre porque no se ve compactado como tiene que ser, como estaba anteriormente nuestro comandante, que estaba anteriormente. No es igual, no es lo mismo. Con una inflación acumulada de 32,9% en lo que va del año, la más alta de América Latina, el salario mínimo apenas alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos. A esto se suma un desabastecimiento de productos básicos, como leche o azúcar, debido a retrasos en la asignación de divisas, en un país con un férreo control cambiario desde 2003. El presidente Maduro acusa a la oposición y a los medios de promover una guerra psicológica para sabotear el gobierno. Algunos creen que el del fin de Chávez simplemente necesita más tiempo. El presidente Maduro apenas tiene pocos meses a la presidencia, entonces ya había que darle un poco más tiempo para ver si el hombre lo puede hacer hasta mejor que el presidente Chávez. A seis meses de la muerte de Hugo Chávez, Maduro se enfrenta a la difícil tarea de estabilizar la economía y cumplir con la promesa de consolidar la revolución bolivariana que lo hizo presidente.